Luis Ramos tenía 16 años, su familia entera está horrorizada por la forma brutal en que fue asesinada por su enamorado, Francisco Retuerto Moreno. Pocos sabían de la relación, ni siquiera sus amigas del colegio. Es cierto que estaban, porque acá dicen que no eran enamorados. O sea, creo que se habían escondido. El martes, la adolescente acudió a su academia donde se encontró con Retuerto. Este, según su confesión a la policía, la llevó a su casa en San Martín de Porres, donde la golpeó y la estranguló, asfixiándola con una funda de almohada que introdujo en su boca. No hacía estrangulamiento porque ha habido bastante sangre. Sangre ha habido, en la cortina también, parece que la chica se ha querido defender. El móvil fue al despecho, pues Lisset decidió terminar la relación. El certificado de necropsia indica asfixia mecánica por estrangulamiento, además de laceraciones en el cuello. Su cuerpo fue velado en su casa, sobre su tumba la foto de su quinceañero. ¿Qué es lo que pide usted a las autoridades? Que sea justicia. Lisset estudiaba en el colegio Henry Wallon, ubicado a pocas cuadras de su casa. Este año culminaba su secundaria y su sueño era ser arquitecta. Su tío no es gente que recién se enteraba del acoso de su enamorado. Lo que acá me dice mi mamá, que no, yo no vivo acá, pero no. Dice que ha estado llamando en las madrugadas, en las mañanas, patas molestándola, molestándola. El joven de 20 años vivía con sus padres y contó primero que unos sujetos lo secuestraron a ambos y lo obligaron a matar a la chica. A la persona la han obligado a hacer un acto que no quería hacer, entonces no hay delito. La confesión de retuarto terminó por desbaratar su propia coartada. Incluso dijo a la policía que ya lo había intentado dos veces. El homicida fue puesto a disposición de la fiscalía. El homicida fue puesto a disposición de la fiscalía.